En Florida no está funcionando la unidad departamental de seguridad vial. Los datos de fallecimientos por accidentes de tránsito en el año 2012 de Florida nos hablan de que tenemos el doble de muertos que la media nacional. El doble. Entonces, eso es un problema de salud. Y es un problema de salud que cuando hablamos de salud no estamos hablando de asistencia a los enfermos. Estamos tratando de que hay que prevenir las enfermedades, hay que prevenir las muertes. Y en esto tenemos que trabajar todos. La intendencia, la policía caminera a través del Ministerio del Interior, la policía comunitaria, las instituciones. Tenemos que evitar. Es claro que el alcohol y el uso de sustancias psicoactivas y el abuso de sustancias psicoactivas aumenta enormemente la sinistralidad. Primero que no se controla. Porque uno puede hacer todas las normas que quiera, pero si no las controla, está claro para el país entero, y seguramente rige para Florida, que dentro del viernes de noche y el lunes de mañana, la participación del alcohol en la sinistralidad pasa del 5% al 33%. Entonces, es muy claro. ¿Cuándo hay que controlar? Hay que controlar desde el viernes de noche hasta el lunes de mañana. Si después tenemos pocos inspectores y hay que darle libre el lunes y el martes y el miércoles, bueno, eso hay que programarlo, hay que anticiparlo, hay que mirar para adelante y ver en dónde están los problemas.